La señorita Valle Valentina Cardona hizo acompañamiento en Tuluá a la campaña de la gobernación del Valle Yo Soy Vos, además demostró su conocimiento en los temas relacionados sobre la ruta de atención a la violencia contra la mujer. Debemos tener siempre en cuenta que todos somos aptos para denunciar desde niños, jóvenes, adultos. Todos podemos denunciar, se nos va a prestar la misma atención inmediatamente. A tener en cuenta también los pasos, debemos identificar los tipos de violencia que hay. No solamente es la violencia sexual o física, también tenemos violencia psicológica, que es una de las que más nos está afectando y hemos normalizado mucho. Entonces es preocupante esto y tenemos que denunciar. ¿Dónde tenemos que denunciar? La policía, el hospital más cercano, comisarías de familia o cualquier entidad nos va a prestar ayuda de inmediato. También contamos con unas líneas de atención al cliente o a la persona que lo necesite, que es 123 y 144, si es el caso de que un niño ha sido violentado, y también el 155. Es muy importante que nos vinculemos a esta campaña que se llama Yo Soy Vos, porque es necesario que las mujeres se den cuenta que no estamos solas. Nos tenemos que empoderar y dejar los miedos atrás. Tenemos que denunciar cuando nos vemos agredidas. No estamos solas, tenemos el apoyo de miles de mujeres que también han pasado por una situación difícil. Y adelante todas. Todas las mujeres somos bellas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces es buscar nuestra belleza, potencializar nuestra belleza para de esa manera sentirnos más seguras y empoderarnos de la misma manera. ¡Suscríbete al canal!